Bueno, en primer lugar comentarles que venimos desarrollando entre todos, entre todo el equipo, el gran equipo de la renovación un trabajo conjunto de mucha actividad en todo el territorio provincial esa actividad se refleja seguramente en la gran cantidad de ciudadanos que participan en todas las reuniones que estamos haciendo en los parajes más chicos del interior de la provincia, la verdad que la convocatoria de personas que vienen a debatir, que más que actos políticos son charlas de debates donde vamos construyendo juntos nuevas ideas, pero sobre todo compartimos juntos los sueños que teníamos y que concretamos y creo que eso es lo que la gente comprende con claridad, que haber sabido construir los sueños que teníamos cuando arrancamos allá por el 2003 nos permite hoy seguramente confiar en que los nuevos desafíos que nos proponemos de la renovación son absolutamente posibles realizarlos dentro de esos nuevos desafíos lo que creo que más aparece y que más debatimos están vinculados con distintas áreas, a mí por ahí siempre me toca el talón de Aquiles que no es talón de Aquiles en realidad pero que es el punto débil, que es la parte productiva sobre ella seguramente hay siempre mayor intensidad de preguntas y de actividades pero con un compromiso muy fuerte también en otras áreas como es la educación como es la salud, como son las obras públicas, básicamente la infraestructura vial la infraestructura eléctrica, las viviendas en todo el interior de nuestra provincia los desarrollos de las distintas cadenas productivas de nuestras economías regionales que también para nosotros es muy significativo trabajarlo y trabajarlo no solo desde el punto de vista de la generación de leyes sino también desde el punto de vista de la gestión de determinadas cuestiones que bueno, el gobierno de la provincia nos requiere a través del gobernador o a través de sus funcionarios y vamos trabajando junto en Buenos Aires así que compartir todo eso con los ciudadanos misioneros cuando uno los convoca a que nos acompañen es lo que estamos haciendo en este tiempo Estos cuatro años que nos tocó trabajar en la Nación bueno, habría que dividir en propiamente legislativas propiamente de gestión y mixtas que tienen que ver con la gestión y la legislación si yo tengo que tomar un elemento que para mí fue central que fue un proyecto de ley que nosotros comprometimos en el 2009 fue uno que es un reconocimiento entiendo histórico al trabajador rural misionero nosotros habíamos planteado en una reunión me acuerdo de eso con Tarefero en el 2009 y estaba el don Otto Baidelis no el Otto Baidelis de la Aripuca sino un tío de él y nos planteaba la necesidad de que el trabajador rural el empleado rural de misiones tuviera la posibilidad de generar su jubilación con un grado de anticipación porque la verdad que cualquier persona que ha visto como se esfuerzan, como trabajan y como se sacrifican y que dejan sus condiciones físicas bastante deterioradas para alrededor de los 50 años ellos nos pedían poder tener una jubilación anticipada entonces nosotros habíamos presentado ese proyecto de ley la verdad que nos llevó un tiempo bastante prolongado poder proponerlo y ponerlo en debate pero bueno, apareció un día la oportunidad cuando se discute la ley del nuevo régimen del trabajador agrario propuesto por un proyecto por un mensaje del Ejecutivo Nacional y ahí dio la circunstancia para incorporar este petitorio y logramos que hoy el trabajador rural el empleado rural, el obrero rural pueda jubilarse a los 57 años de edad con 25 años de aporte eso es muy trascendente es muy significativo y creo que son las cosas que digo de una cantidad importante de proyectos que uno fue trabajando me parece que son de los significativos después el caso concreto de que hoy ya es ley también digo los que ya son ley es ley la consideración de la biomasa como un biocombustible si ustedes se fijan para atrás en los digamos en todo lo que tiene que ver con las leyes que se han desarrollado se consideraba en nuestra legislación como biocombustibles a el biogás o sea el metano al biodiesel y al bioetanol o sea dos líquidos y un gaseoso pero nada hablaba de la biomasa no solo la biomasa de origen forestal sino también la biomasa de otros orígenes agrícolas como desechos y eso también es la modificación del artículo quinto de la ley número vaya uno a saber cuánto pero una ley que ya estaba sancionada que generaba un montón de mecanismos de incentivos fiscales para desarrollar para desarrollar inversiones justamente que promuevan la producción de este tipo de energías de biocombustibles así que eso también y saben el significado que tiene para Misiones hablar de biomasa bueno eso es un proyecto que asumimos el compromiso lo logramos quiero mencionar otro que está vinculado con el sector empresario básicamente que está que tiene que ver con el nuevo régimen de de las ART o sea el mecanismo a través del cual se protegen a los trabajadores y como se debe también cubrir a las empresas que con las ART antes tenían un sistema de doble vía de demandas que generaba por cierto costos incrementales y que entiendo y espero que así sea porque hay opiniones diversas pero por lo menos hemos podido dar el debate discutir y considerar ese proyecto de ley y hoy eso que eran las demandas civiles que se generaban sobre accidentes de trabajo esté de alguna manera cerrada esa posibilidad si ahí justo decís de gestión me referí por ahí a tres cuestiones puntuales de proyectos de ley que yo les decía tres ámbitos lo legislativo específicamente y lo de gestión en gestión ustedes saben que nosotros trabajamos en forma permanente conjuntamente con las autoridades provinciales pero por ejemplo si ustedes recuerdan el año pasado cuando se discutió el laudo de la yerba mate que estaba en 98 centavos y que estaban todos los colonos al lado de la ruta y los tarefeos al lado de la ruta los que fuimos en bloque fuimos los legisladores misioneros los de la renovación a pelearla y la peleamos y conseguimos un peso con 70 y después fue 2.10 y ahora estamos ahí con la senadora Jiménez tratando de sacarle el nuevo laudo por lo menos para la hoja verde que es lo que más nos interesa lograr esas son esas cuestiones de gestión o por ejemplo en abril mayo del año pasado que es lo que más fresco tengo no me piden más para atrás pero había muchas otras gestiones en abril mayo del año pasado cuando se cerraron las importaciones en algunos insumos afectó la producción de la fábrica zapatilla el dorado que tiene 1.600 puestos de trabajo también nos plantamos nos trancamos y tuvo que ver con la gestión o hace pocos días cuando ha habido durante la campaña previa al 30 de junio a la elección del 30 de junio una manifestación de que los fondos para la para el cumplimiento del pago de los productores estaban caleros teóricamente y entre comillas estaban en las cuentas provinciales eso fue antes y generó mucho revuelo y generó angustia y generó desazón en los productores y broncas aprovechado por supuesto esa circunstancia de mala manera por algunas personas nosotros el miércoles 3 de julio o sea tres días después de las elecciones estábamos entrando a la sesión y el gobernador nos llama y nos dice miren revisamos de punta a punta todas las cuentas donde pueden ingresar fondos de la nación a la provincia en ningún lugar está dicho monto y dichos fondos así que lo que ahí nosotros decidimos es hablar con el presidente del congreso Julián Domínguez y le planteamos las cosas estábamos los cinco legisladores los cinco diputados en ese caso de la renovación y le solicitamos que tengan a bien como se dice corregir la situación y se logró a las dos horas resolverlo esto a partir de bueno de la capacidad que uno tiene de negociar de gestionar algunos le dicen presionar si alguien llama presionar presionar para el bien y bueno y el dinero ese entró el 4 de julio o sea con esto quiero significar dos cosas primero que uno genera gestiones que le sirven a los misioneros y segundo y no menos importante que hay personas que pretenden portar la representación de la sociedad misionera y hay algunos valores ausentes me parece que la mentira no es precisamente un valor presente en la sociedad misionera